Tenía mucho tiempo que no te veía, es el más aplaudido de todos mis amigos. Pero qué bárbaro. Aplauso para me morir. Me la copió Luis Miguel hace años, pero ya la quería estar acá. Esto es de la noche totalmente. De la noche, ¿verdad? Cuando amanece. Tiene ganas de verte, Jorge. Yo también, por eso te invitamos a nuestro programa, porque queremos que la gente sepa que... Bueno, primero que somos rockeros de corazón. Bendito sea Dios. Rockeros. Rockeros, ya somos rockeros tú y yo, pero el rock and roll es algo que nos une a todos. Yo creo que sí. De alguna manera, esta cultura del rock and roll nos va a seguir permaneciendo alegres y seguir contentos a pesar de todo lo que pase. ¿Cierto o no? ¡Y que viva el rock and roll! ¡Que viva, hombre! Oye, ¿qué te gusta más hacer? Sí. O sea, ¿cantar rock and roll o rimar como la rimas? Fíjate que, obviamente... Como la rimas, la letra, ¿eh? Sí. Ok. Yo rimo cuando me rimo. Y rock and roll-eo cuando me meneo. No, me gustan las dos cosas. Yo creo que soy afortunado en hacer dos cosas regular, pero con mucho gusto, madre. Pero es dificilísimo. Es que rima todo el tiempo. ¿Cuántos hijos tienes? Ya dos, nada más. Y uno que vamos a hacer tú y yo. ¿Qué pasó? No, no, no te la presto. ¿Por qué no le hago a... ¿Por qué no le hago a... ¿Por qué no le hago a su acróstico de ahorita que están aquí? A ver, a ver. Y la gente, si quieres... ¿Qué, qué, qué? Tú eres Sabina, ¿verdad? Sabine, con él. Sabine, tu nombre viene de las raíces greco, chilango, toluco, romanas. Sa-bi-ine, sa. Que ella desde chiquita sabía. Sabía. Y vine, también lo sabía. Por eso... Después hacemos otros. Perfecto. ¿Cuándo y dónde fue tu primer aplauso? El primer aplauso fue... Bueno... ¿Aplauso de... ¿Sexual o aplauso? No, hombre. Los primeros aplausos fueron de rockero. Pero cuando pedí la palabra aplausos, tiene 21 años. 21 años he estado yo en un centro nocturno. Que está por ahí, por Insurgentes. Fue mi primer trabajo en México. Y estaban dos borrachitos, este... Sin agraviar. Estaban dos borrachitos, este... Pues interrumpiendo el espectáculo. Y yo creo que yo les quería decir... Pongan atención. Y me desesperé. Les dije, aplausos. Y empezaron. Dije, no, pues esto funciona, hija. Obviamente si tratamos de trabajar para ganarse el aplauso. Eso es obvio, ¿no? No creo que la gente crea que... Nada más estoy pidiendo aplausos a lo idiota, ¿no? No, es una... A lo imbécil sí, pero a lo idiota no. No, la verdad que no, no. ¿Qué pasa? Y aparte te lo trajo a pulso, ¿no? No, es un rolling gag maravilloso. El pedir aplausos es un puntachón. Yo lo he intentado, pero es difícil. Es difícil deber de tener el descaro que tú tienes. Para decirle a la gente que te aplauda. Eso es increíble. A ver, oigan. Dificilísimo. Memo Ríos, ¿has hecho cine? Cine... No, 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 no. No películas caseras, no, no. No, 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 no. Si estás pensando, no, no. ¿Viste que una vez hice una participación en 1972? Se llama Black Angels. No, pero no fue en mi país. Desafortunadamente fue una película, una aparición en la película de Manson, el que mató a Tais La Bianca. Era el tiempo de los Black Angels. Ah, el fin de la vida. Y yo estaba estudiando ahí de muerto de hambre en Estados Unidos y me invitaron a hacer una parte de un mexicano que condenaba a la gente como Manson o como al asesino de Guyana. Y es la única aparición. Después no me han invitado. Yo quisiera hacer algo junto a Robert De Niro, nada más que últimamente no me han hablado. Pero me gustaría hacer un cine de comedia blanca, ¿eh? Quiero hacerte una pregunta indiscreta. ¿Le has envidiado a alguien alguna vez su chuchulucón? Mira, yo envidio a todo aquel que tiene cabello. Por ejemplo, Jorge, acuérdate que ese es cabello natural. Desde aquí lo veo. Entonces, ¿por qué Dios me hizo guapo pero sin cabello? Entonces, a veces protesto, ¿no? No, no, no. Envidio a quien tiene mucho talento y a quien tiene mucho cabello. Porque yo nací en una época donde los Beatles, los Rolling Stones, y yo fui calvo a los 16 años. Sacaba a mis compañeras a bailar en la prepa y me decían, no, hasta que venga su hijo. Es un honor y un placer saludarte, admirarte en el escenario. Y antes de que te despidamos con un fuerte aplauso, quiero hacerle una pregunta, me he mordido. Pero no la vais a tomar a la inversa, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hacemos preguntas para demostrar cómo la gente en nuestro país y en algunas partes de América Latina toman las cosas por otro lado. A ver, ¿sale? ¿A ti alguna vez te ha rechinado la reversa? Cuando no meto la primera. ¿Alguna vez te ha rechinado la reversa? O nunca. O nunca, soy buenísima. A mis cuates y a mí jamás. Cuando la forzas mucho, me rechina medio cañón. Lo más que no meto bien el clutch, no entra bien. A ver, ¿a qué te refieres con eso? ¿A la reversa? No, hay que meter bien el clutch. Sí, alguna vez. Pregúntale a él. ¿A él? ¿A ti no? No, a él. Sí, una vez cuando era chiquito. Entra muy bien. Mira, a cualquiera le puede rechinar la reversa en tu automóvil, pero luego, luego le agarra todo uno por otro lado. Sí, es cierto. Gracias a Ben Morríos. Quiero un aplauso muy fuerte para él.